Y a modo de recuento, en esta elección, Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, ha afrontado marchas en su contra y siete pedidos de exclusión. Bailando terminó su campaña en el interior del país. A pesar del sofocante calor de la Amazonía, esta semana Keiko Fujimori tuvo una intensa jornada en Uncayali, Loreto y San Martín. ¡Vamos, eco, vamos! ¡Vamos, eco, vamos! ¡Hasta, presidenta, nos paramos, nos paramos! Culminamos esta campaña con ilusión, con un gran compromiso de trabajar por el desarrollo de nuestro país. Estuvo en seis regiones en la última semana. El martes 5 de abril prefirió no tener actividades proselitistas por las movilizaciones que recordaban el autogolpe que dio su padre Alberto Fujimori. Eso le hizo apretar aún más su agenda. Vamos a esperar el día 10 de abril, con mucha ilusión, el respaldo y veremos, por supuesto, cuál es el resultado que pueda tener Fuerza Popular. Pero a lo largo de la campaña la lideresa de Fuerza Popular no la tuvo fácil. Ascudió a las plazas del sur más difíciles para el fujimorismo, donde cientos de personas se movilizaron en su contra. Yo quiero saber qué vienen a decir y qué nos proponen. Miren, miren, lo único que hacen es lanzar los huevos. Acá le decimos, acá estamos, no le tenemos miedo. También se concentró en responder por los pedidos de exclusión en su contra por supuestamente haber entregado dinero durante un evento de Factor K. Quiero que quede bien claro que yo no he entregado dinero, que los fondos de ese dinero provienen de terceras personas y quien ha organizado ese concurso es Factor K. Fujimori decidió no responder los ataques de los otros candidatos, pero sí afiló su puntería contra el gobierno del presidente Ollandumala y su esposa Nadine Heredia. Que estos grupos, estos colectivos de Noa Keiko, que han sido además respaldados por la pareja presidencial y en este caso en los últimos días por la primera dama, nosotros lamentamos que lo que busca es generar zozobra en este proceso electoral. La candidata de Fuerza Popular tuvo que contestar ante los cuestionamientos de sus aportantes y el escándalo de Panama Papers, aunque consideró que eso no afectará a su candidatura. Luego del mitin de cierre en el distrito de Aten, decidió no responder a la prensa y guardar silencio hasta el domingo.